Con esta cumbia Todo se termina como comienza Por errores que no tienen remedio Fragil este amor con pocas fuerzas Desde que ambos decidimos alejarnos Cierto es que te quiero, puedo esperarte Cierto es que te amo, tengo esperanzas Dime por favor si volverás Te espero ya no quiero saber Dime por favor que pasará Si el dolor acabará con este amor Dime amor Hasta cuando, hasta cuando te seguiré esperando Activo récord Todo se termina como comienza Con errores que no tienen remedio Fragil este amor con pocas fuerzas Desde que ambos decidimos alejarnos Cierto es que te quiero, puedo esperarte Cierto es que te amo, tengo esperanzas Cierto es que te amo, tengo esperanzas Dime por favor si volverás Te espero ya no quiero saber Te espero ya no quiero saber Dime por favor que pasará Si el dolor acabará Si el dolor acabará con este amor Dime por favor si volverás Te espero ya no quiero saber Te espero ya no quiero saber Te espero ya no quiero saber Dime por favor que pasará Te espero te sacó de mi corazón Ecuador Ecuador Allá vamos Ecuador Ecuador Colombia Ecuador Colombia hoy 更qué C различ combat Ecuador text joue